Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El número de los alumnos que en guarderías infantiles, colegios de primaria o secundaria y en estudios universitarios asisten hoy en día a planteles regentados por el Minuto de Dios supera los 120 mil. No me interesa tanto subrayar la cantidad de viviendas construidas o de alumnos atendidos por el Minuto de Dios, sino decirles que todos debemos servir a los demás. Usted lo puede hacer, sea que nos ayude directamente a ampliar nuestros servicios o que usted lo haga ayudando a los pobres. No les deje pasar a su lado sin mirarlos, tiéndales la mano, ayúdeles en la necesidad. Recuerde que en ellos está Jesús, aunque ellos mismos quizás no lo sepan. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.